El régimen de Daniel Ortega oficializó la renuncia de la ministra de Salud Marta Reyes Álvarez, quien asumió la dirección del Minsa en abril de 2020 en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. La salida de Reyes ocurrió desde el viernes 18 de octubre de 2024, pero fue hasta el miércoles 23 que se publicó en el diario oficial La Gaceta. El acuerdo presidencial, que anuncia su presunta renuncia, no ofrece detalles de las razones y tampoco sobre quién la sustituirá. Reyes asumió el cargo tras la destitución de la doctora Carolina Dávila, luego de 15 días de confirmarse el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. La gestión de Reyes como ministra de Salud transcurrió a la sombra de las ex ministras Sonia Castro y Carolina Dávila, quienes fueron nombradas asesoras de salud, aunque en la práctica ejercían como titulares del Minsa. Inclusive, Rosario Murillo celebró un logro de su régimen en el nombramiento de las tres ministras. Reyes es especialista en epidemiología. Cuenta con una larga trayectoria dentro del Minsa. Durante la emergencia global por la pandemia, Reyes cobró notoriedad por ser quien cada martes leía los reportes semanales sobre la COVID-19 en Nicaragua, reportes sucintos y pocos creíbles que fueron cuestionados por la Organización Panamericana de la Salud. En agosto de 2020, un médico cercano al Complejo Nacional de Salud Conchita Palacios, sede del Ministerio de Salud, dijo a Confidencial que la doctora Reyes había sido una médica muy esforzada con estudios profesionales y maestrías, que toda su vida mantuvo un perfil muy técnico y por eso ningún gobierno la corrió en administraciones anteriores. Sin embargo, su gestión durante la pandemia fue lamentable. Es contradictorio que una persona que se ha destacado por cumplir las normativas internacionales ahora hace todo lo contrario, cuestionó en ese momento el médico. Bajo su gestión por órdenes de la dictadura, la ministra de Salud ocultó las cifras reales de muerte y contagios por COVID-19 en todo el país. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.